Hola pequeños Spas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider-Curé, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada, cubriendo el partido de la selección española Que acaba de terminar ahora 2-1 a favor de España Así que España va a ir a la final de este super torneo que se llama la Nations League Que, oh Dios mío, que torneo, no, no, estoy pensando a ver si ganamos para ir a celebrarlo por las calles Subirme a una farola, que se rompa la farola, caerme de cabeza, romperme todas las costillas Y sonreír en la foto diciendo, pero hemos ganado la Nations League Bueno, hemos ganado un partido, fuera pitorreo, aunque bueno, no es pitorreo, hay gente que lo hace esto cuando gana en un torneo Vamos a estar hablando del partido de España porque había varios alicientes, desde mi punto de vista Bueno, había que ver, no sé, a Gabi, a Jordi, a los del Barça básicamente Ver también un poco a Rodri, jugando en la selección, a ver si le daba más caché Ver un poquito también cómo avanza el juego de la fuente, el entrenador o el seleccionador Que venía a poner matices porque el juego de Luis Enrique, claro, le faltaban cosas Y por eso tanta posesión, tanta posesión, pero claro, no se generaban ocasiones Tíos, el juego de España, primero que se parece mucho al de Luis Enrique, mucho Y luego que no ha resuelto ninguno de los problemas que tenía la selección con Luis Enrique Pero para mí, ninguno Que la principal era generar ocasiones, tener el balón y triangular y moverla Eso lo hace bastante bien, hasta el último tercio del campo, es que es como el Barça Bueno, más o menos Bien, o sea, tocan y tocan y tocan y tocan Ahora, arriba, macho, arriba, no hay forma de que Morata meta una bien De que el otro no sé qué, de que, o sea, me recuerda mucho al Barça En la sensación de decir, arriba falta chicha, o sea, no hay calidad en el pase final Y en el, bueno, es una sensación de decir, sí, sí, muy bien, tenemos el balón Porque Italia, Italia, bueno, el partido de Italia ha sido bastante malo Bueno, la realidad es que, mirad, el partido ha empezado con un error Para mí en defensa, que la presión de España roba el balón a un tío Que ya está a punto de perderlo, se enroca en llevar el balón Porque luego os comentaré una cosa, que igual yo me estoy volviendo completamente loco Pero luego lo comento, porque ya me estoy empezando a pensar que yo estoy loco Que yo no entiendo el fútbol, o que yo lo entiendo de una manera que no existe o que es imposible Pero lo voy a explicar luego otra vez, porque a mí ya esto me pone malo Que es, y bueno, os lo adelanto, el spoiler La toma de decisión de los jugadores No la entiendo, locos O sea, no entiendo cómo hay jugadores, cómo deciden lo que van a hacer Y por qué deciden hacer lo que hacen No lo entiendo Si generas ciertos automatismos en los entrenos Hay cosas que el jugador no tiene ni que decidir Solo tiene que hacerlas Pero se toman unas decisiones, tíos, aberrantes Cuando tienes que abrir a un lado, la tiran para el otro Cuando tienen que dar al primer toque, retienen Cuando tienen que retener, primer toque Dices, hijo mío, tío, o sea Todo al puto revés O sea, todo al puto revés Morata, lo que hace también Lewandowski Aguantando el balón de espaldas Tíos, le comentaba a Benon por el chat Le digo, tío, esto Cruyff lo hacía Vaquero José Mario Vaquero en el Barça del Dream Team de Cruyff Recibía de espaldas, hacía como de boya Y la tocaba de primeras Pam, pum Recibía, pam, fuera Tú aquí ves a Lewandowski, a este y al otro Aguantar el balón, aguantar el balón ¿Qué quieres demostrar aguantando el balón de espaldas? O sea, ¿cuál es la misión? Demostrarnos que eres muy buena aguantando el balón de espaldas ¿Con qué objetivo personal y colectivo estás haciendo ese aguante de balón? ¿Con cuál? O sea, ¿en qué momento tu cerebro no te dice ¿Qué hago haciendo esto? ¿Para qué sirve estar aguantando el balón? ¿Sabéis para qué sirve una de dos? O para que te hagan una falta Que resetee la jugada, que no es la idea O que pierdas el balón ¿Por qué coño no se toca de primeras? Control y para atrás Al que viene de cara, señores El fútbol está hecho para jugar de cara Si estás de espaldas Paras con el pecho, paras con el pie Y automáticamente se la das a alguien Que tengas delante y que venga de cara Pero rápido, rápido Porque eso es lo que va a generar espacios No que la retengas y la retengas Es que he visto varias jugadas hoy de Monata Reteniendo, reteniendo, reteniendo Y dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la idea de esta retención? ¿Qué cree que está haciendo con esta retención? ¿Saliir en la foto? O sea, es que yo no Es que la toma de decisiones es una cosa Ya de gilipollez humana Que de verdad que yo Yo cojo el vídeo Y le explico al internet ¿Qué querías hacer aquí? A ver, ¿por qué aguantas el balón? Todo el puto rato Teniendo al interior delante de cara Esperando a que le pases el balón Pues nada El señorito reteniendo el balón Mirando al suelo Ni siquiera mirando Mirando al suelo Mirando la pelota Tío, que esos jugadores de primera división Joder Control y pase Ya de una puta vez Y mirar para adelante Hostia, todo el día mirando el suelo Macho, esto es de jugador amateur Mirar todo el puto día al suelo Hay que mirar para adelante Para saber Hay que hacer Eso que decía Guardiola de Messi Que va haciendo escaneos Va levantando la vista todo el rato Para hacer una foto mental De donde está todo el mundo Para poder tomar la decisión rápido Hay jugadores que esto O se lo enseñan O para mí son una calamidad Bueno, a ver, ¿qué iba a decir? Bueno, el gol de España Es un error De Italia Que luego se ve compensado también Con un penalti estúpido Las manos paseando ahí por el aire Un balón que no iba a ningún lado Penalti claro Pero de estos tontos De cojones Bueno, entonces Tira el penalti Italia Empate a uno A partir de ahí Bueno, Italia Italia ha tenido alguna ocasión Ha tenido un gol anulado Fuera de juego Por un milímetro No ha habido realmente Grandes ocasiones Italia en la segunda Ha tenido un chuta a Bocajarro Que ha sacado un Aysimón Con muchos reflejos También es verdad que La pelota iba al muñeco Mira que había portería Pero bueno, mucho mejor para España Y luego al final En una jugada Un poco liada Porque España ha hecho mejor Segunda parte que Italia En lo que se refiere A posesión y recuperación De balón Pero en la En la consecución O la creación de ocasiones Nada, eh Nada O sea Nada O sea Es que es lo que os digo Este venía Este seleccionador venía A No sé A corregir Esto de Es que hay que tener la posesión Pero hay que tener más ocasiones Macho Pues Ocasiones cero, eh Cero patatero Un gol Bueno, un gol que chuta Que se enreda en el área Con algún rebote Y José Lu mete la puntita del pie Y mete gol No estaban fuera de juego Y también a destacar Que ha habido un momento Que ha sido flipante Ha sido flipante Yo esto A mí este de la fuente Yo mirar Cuando lo escuché En rueda de prensa Cuando lo pusieron De seleccionador Y habló de Luis Enrique De la revolución Que iba a hacer Me sonó a Vendehumo O sea Me sonó a A gilipollez Tal gilipollez Ya lo dije en mis vídeos No me está gustando nada Al discurso Porque es lo típico Que llegas y No, no Claro, es que El otro está obsoleto Soy yo el que Ya veréis ahora la revolución ¿Has visto la revolución? Vamos, igual que Luis Enrique O sea, es que no Tampoco está haciendo nada Realmente relevante Que digas Uy, es que nada Nada Pero bueno Lo que sí me ha tocado Los cojones Me ha tocado los cojones Es que en la primera parte Minuto 35 Pone a calentar A varios jugadores Dos o tres Entre ellos Ansu Fati Tío, es que ha estado calentando El minuto 35 Al 70 Ansu Fati ha estado 35 minutos calentando Más los 15 del descanso Que no sé Si se ha quedado calentando O ha entrado al vestuario ¿Para qué ha puesto A calentar a tanto tío? Especialmente a Ansu Fati Desde el minuto 30 A 35 Que yo he pensado Madre mía Otro como Valverde ¿Os acordáis a Ernesto Valverde? Que yo aquí me quejaba De que empezábamos el partido Y en la media hora del partido Ya tenía tres tíos calentando Porque ya decía Hostia, no me ha salido bien El planteamiento Ya tengo que cambiarlo Y dices Macho, ¿nunca te salen bien? Siempre tienes que estar poniendo A gente a calentar En la primera parte Esto es ridículo O sea, ¿cómo siempre Puedes pifiar tanto Que tienes que poner A gente a calentar? Que puede ser una medida De presión Tipo, no me gusta lo que veo Los pongo a calentar Y alguno se va a poner las pilas Puede ser Pero me parece una mierda O sea, honestamente Que elijas a un jugador Para salir de titular Y que en el minuto 30 Te dé la sensación Que tienes que ponerle A otro a calentar Para que se acojone Y se esfuerce más Es que has elegido Más al jugador Honestamente Ya no se trata De hacer estos juegos psicológicos Si es que es eso Y si es simplemente Poner a calentar Por poner a calentar Anda y vete a tomar Por culo Si vas a sacar a Ansufati En el minuto 70 Pues no va a calentar En el 60 Pero que en el 35 De la primera parte Hijo mío Que por cierto El torcito que ha estado Ansufati en el terreno de juego No ha hecho nada Tampoco ha hecho nada De nada De nada O sea, cero Cero Aquellos que queréis Vender lo del Barça Pues hoy tenéis Otro motivo más Porque no ha hecho Absolutamente nada También es verdad Que claro Le dan 17 minutos ¿Qué esperamos? Que meta un hat-trick O sea, que salga Y te resuelva un partido Claro Dices, bueno Pero José lo ha metido un gol Sí, claro Porque estaban José lo y Ansufati O sea, si hubiesen estado En las posiciones intercambiadas Que hubiese sido lo natural Pues igual el gol Te lo hubiese metido a Ansufati Bueno, en cualquier caso Que España Pasa a la Nations League Yo sigo pensando Que la toma de decisión Es una cosa Que no hay que dejárselo al jugador Yo creo que hay que crear Más automatismos Para que el jugador Sepa qué hacer en cada momento Y no tenga que dudar Ni él decidir Qué coño hacer Sino que haya ya Siempre líneas de pase Hay una serie de cosas Que si estamos en esta situación A la banda Si no estamos en esta otra Al centro Si estamos aquí Para acá Si estamos acá Te orientas hacia afuera Si estamos allá Te orientas hacia adentro Porque por ejemplo También otra jugada de Gaby En la primera parte Por ejemplo Toma de decisión Hay una jugada en la que Gaby Tiene pasillo Está dentro del área De Italia Tiene pasillo para ir Hacia la línea de fondo Un poco apartado O sea No está justo enfrente De la portería Sino que está un poco escorado Pero tampoco escorado Completamente al final Del área Está entre medio De la portería Y al final del área Tiene pasillo Para entrar Y en lugar de buscar La línea de fondo Porque una vez que estás Dentro del área Una vez que estás En esta posición Ya no es cuestión De que sigas triangulando Para asegurar el balón Una vez que estás ahí Tu cabeza ya tiene que pensar En la portería Ya está Ya has hecho lo más difícil Que era llegar a esa posición Tan difícil Que es prácticamente El punto de penalti Pero un poco escorado Pero salido de portería Pero todavía queda mucho Para salir del área Por el lado derecho Donde estaba Gaby Tíos ¿Queréis creer Que teniendo el pasillo Para intentar Poner en dificultades A su marcador Y quizás chutar O lo que sea Quedar cerca de la portería Para chutar a Bocajarro Se ha ido hacia afuera del área Para combinar Y volver a jugar Pero si el objetivo Es entrar Y estar en esa posición Gaby Pero ¿Quién te ha dicho Que estando ahí Tienes que irte para afuera Y resetear la jugada? ¿Pero por qué? Si ahí ya puedes perder el balón Ahí ya puedes ser creativo Ahí ya puedes hacer el gilipollas En esa posición Ya haces lo que quieres Porque la idea del entrenador Es justamente llegar ahí Y ahí ya no hay plan Más que Haz lo que puedas Para meter la pelota en la portería Ese es el plan Pero no señores Va Gaby Y se da la vuelta Se va para afuera Sale del área Se la pasa a un tío atrás Macho Pero si estabas en posición Para acabar jugada Hombre Por el amor de Dios Que todo esto Del fútbol mediocre Porque esto es lo que está pasando Que se está imponiendo Un fútbol De cierta mediocridad Que es Asegurar Siempre teniendo Todo bajo control Porque los entrenadores Ahora son Todo bajo control Le meten tanto la cabeza A los jugadores Que para jugar Para ser titular Cualquier pérdida Le va a penalizar Que macho Llega un momento En que dices Está un chaval En el área Con pasillo Para tirar para adelante Con el defensa Ya medio exigido Porque como Tires para adelante La posibilidad De que cometa un error Para chutar Provocar un córner Que el portero Haga una parada Y va Gaby Y se va del área Y dices Pero quién Hijo mío Quién te ha dado esta instrucción Ya estás en el sitio Que el entrenador Quiere que estés O que querría que estés Que es dentro del área Con opción de jugártela Te la puedes jugar Si la pierdes ahí No generas ningún problema A tus compañeros Pues nada tío Va Gaby Y se va del área Y dices Ah muy bien Pues no sé No sé en qué momento Ha pensado Gaby Que el objetivo es Entrar al área Para salir No amigos míos Una vez que entramos En el área Ya buscamos hacer Cualquier cosa Que intente acercar La portería A la línea de gol Es que no hay más Bueno La toma de decisiones Señores Yo la veo Y me quedo Petrificado Así os lo digo de claro Veo la toma de decisión Y no Es como que no doy crédito Digo En muchas fases del partido Tienen a un tío abierto En banda solo Pues para adentro La pierden Bueno a ver Si estabas ya encarado Para pasarse de la banda ¿Por qué has girado Al sitio Donde te estaban esperando? O por ejemplo Rodrigo En la frontal del área Se le ve Que quiere chutar Tiene diferentes opciones Para combinar Pero se le ve Que quiere chutar Intenta Busca 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 Y luego chuta Como el culo Es que amigo Es que se te ha leído La lectura Ibas mirando la pelota Sin mirar a tus compañeros Venga a buscar A ver si abrías tu hueco Para chutar Tío Intentas una vez Una finta Otra finta No te sale Combina Claro combina Pero no vayas Empecinado Porque claro Estás prácticamente Diciéndole al defensa Voy a chutar ¿Por qué no le das ¿Por qué no le das un telegrama? Toma Voy a chutar Claro tío Es que no entiendo Hay poca Hay poca inteligencia Tíos Yo estoy empezando a pensar Que lo que vimos con el Barça de Cruyff Y el Barça de Guardiola No es un tema tanto de Aparte de la inteligencia del entrenador Obvio Tanto de Cruyff como de Guardiola Pero también de tener Los jugadores Con la inteligencia Es que no los hay Es que yo creo que no los hay Honestamente Creo que no hay jugadores Con la inteligencia necesaria Se da una vez Cada cierto tiempo Que se juntan un Xavi Un Iesta Un Busquets Un Messi Que tienen la inteligencia Necesaria Pero si no Es muy difícil Es muy difícil Porque es un tema de lectura Es un tema de Toma de decisión Que no la tienen Que es que hay muchos jugadores Que no la tienen Es que es igual Tienen la técnica Lo tienen todo Pero no tienen toma de decisión Porque eso es un tema de intelecto Por eso tengo ese vídeo yo Sobre huevos versus cerebro Que no es un tema de huevos Coño Es un tema de cerebro Y a los niños Y a los adolescentes Y a los jugadores profesionales Hay que enseñarles A tomar decisiones En el campo Bueno tíos Es igual Lo dejo aquí Porque me estoy poniendo malo Por un partido De la selección española Que tampoco Me voy a poner aquí A hacer toda la inserción Futbolística Por un partido de mierda Que hemos visto Entre España e Italia Porque es una mierda Porque es que no ha habido ocasiones El de ayer por lo menos Hubo un 4-2 Con prórroga Y mira Un poquito más de De alegría Pero hoy macho Una racanería futbolística Pero que ya es una constante Es que no es El único que da un espectáculo Como Dios Mandas el Manchester City A día de hoy Es que es acojonante Es el único equipo Bueno y a veces el Villarreal A veces bueno A veces la Real Sociedad A veces también te da Un poquito de espectáculo Pero la verdad Que hay muy pocos equipos Es una cosa Estamos en una época mediocre Del fútbol Para mí Yo no estoy muy conforme Con lo que veo No veo No veo alegría No veo calidad No veo ocasiones No veo automatismos Yo veo todo Un fútbol control Pero control A que no me hagan daño No control Para hacer daño Es que es el matiz Pero es que es clarísimo Hago fútbol control Para que no me hagan daño En lugar de Hago fútbol control Para hacer daño Bueno señores Nada 2-1 España a la final La veremos evidentemente La comentaremos Y haremos el vídeo Y ojalá gane España Claro Nos vemos en el próximo vídeo Vuestro amigo vecino Es para el culé El superhéroe del Barça Que no sirve para nada Chao